breves del espectáculo la reacción de ángel aguilar cuando nodal reveló en frente de ella cuántas novias ha tenido hola les comento que cristian nodal es considerado como una de las voces jóvenes más talentosas hoy en día en méxico pues sus habilidades musicales lo han llevado a tener un éxito rotundo pero sin duda las preguntas de muchos es que hacía el cantante antes de su carrera musical fue un estudiante como cualquier otro que estudió o terminó de estudiar una maestra reveló algunos secretos del cantante aunque para algunas personas ser famoso quiere decir que no es necesario la escuela sin embargo para muchos estudiar es muy importante pues abre puertas laborales a lo largo de la vida incluso para los famosos bajo ese sentido se revivió la entrevista que se le realizó a una maestra de cristian nodal donde se revelaron secretos de la vida estudiantil del intérprete de adiós amor hay una parte de los famosos que antes de tener un éxito también tuvieron una vida como la de cualquier otra persona tal como fue el caso de cristian sin embargo desde chico se lo dedicó a perseguir sus sueños según lo dejó claro su maestra de preparatoria identificada como dulce en el programa de radio el show de piolín el artista mexicano a los 16 años de edad se mudó a encenada baja california donde cursó sus estudios de educación media superior en el colegio de las américas pero dejó claro que no era como cualquier otro joven de su edad pues en la escuela prefería dedicarse a escribir sus canciones a tomar apuntes o realizar otra actividad escolar lo cual provocaba que lo regañaran según lo dejó ver una de sus ex maestras de acuerdo con la maestra dulce cristian nodal siempre estaba ocupado en su proyecto de vida escribiendo teníamos que quitarle su libreta para que dejara escribir comentó la maestra en la misma entrevista también estuvo el cantante como invitado junto a ángela y leonardo aguilar nodal aseguró que nunca fue un mal estudiante pero que desde chico tuvo en claro la idea sobre que quería dedicarse a la música y centrarse en eso no es que fuera mal estudiante simplemente que en mi mente traía siempre lo que quería hacer en ese tiempo estaba funcionando en redes sociales mientras todo el mundo estaba estudiando yo estaba escribiendo canciones y metido en el papel dijo nodal pero además de esto el cantante mientras estudiaba con la maestra dulce tuvo dos novias una que se llamaba mailín y la otra lisa fernanda reveló nodal en frente de ángela quienes en esa ocasión eran amigos y todavía no se especulaba alguna relación amorosa tuve dos novias una que se llamaba mailín y otra que se llamaba lisa por lo que la hija de pepe aguilar se puso a reír al escuchar los nombres de la ex novia de nodal hasta el momento se sabe que el intérprete de botella tras botella sólo estudió hasta la preparatoria siendo así que a la edad de 18 años logró firmar su primer contrato discográfico y bien tú qué opinas de esto escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lía hasta el próximo vídeo